¡Adiós! ¡Adiós! WSKQ-FM WSKQ-HD1 Noventa y siete punto nueve La Mega Regalando miles y miles de dólares con el concurso La Mega Bomba del Dileo ¡Alec! ¡Hola, mami! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Muper contenta, Cristina! ¿Cómo estás? ¡Cristina, Cristina! ¡Cristina, Cristina, Cristina! ¡Bienvenida, Cristina! ¿De dónde me llamas? ¿De dónde, mami? ¿De dónde? De Pensilvania ¡Pensilvania! ¡Feliz! ¡I know! ¡Toda mi gente de PA! ¡Gracias! ¿En qué parte de Pensilvania estás, más o menos? En Allentown, Pensilvania ¡Allentown! Toda mi gente de Allentown, muchas gracias Besos, abrazos ¿A quién quieres saludar, mi amor? ¡I know we love you! ¡Love you too, baby! A mi esposo, Edwin A toda mi familia en Nueva York que te escucha Y bueno, feliz, feliz, feliz de poder hablar contigo Y mejor dicho, te agradezco Todos los días te pongo en el trabajo Por toco me botan por tu culpa ¡No, no! ¡Pero no importa! ¡No, no, no, no! ¡Ay, sí! ¡Pero no importa! ¡No importa! ¡No, baby! ¡Pero no, feliz! ¡No te quiero meter en problema! ¡Muchas gracias! ¡Siempre, mi amor! ¡Siempre a la orden! ¡Casi, casi, 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 pero muchas gracias Bendiciones para ti y tu familia Y gracias por todo Aquí estamos siempre a la orden, mi amor Gracias a ti por el apoyo Bendiciones Gracias, Dale Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar? Pues para Megabars ¡Megabars! ¡Claro que sí! Dos boletitos para ti, baby Quédate en línea ¡Felicidades! ¡Ven, ven, que eres tú! ¡Sabaná, sabá, 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 sabá! Salsita clásica Para los rumberos Preparándote la próxima mezcla Gracias por la sintonía Dime para cuál concierto quieres ir Cuando regrese voy al aire contigo Mete mano, JD Mete mano, Tiny Mete mano, 3D Controlando tus cinco sentidos Controlando La Mega Mezcla Definitivamente Ladies and gentlemen We are experiencing Technical difficulties La Mega Mezcla Con Alex Sensation 97.9 La Mega Desde Desde New York para el mundo La Mega Mezcla Con Alex Sensation Controlando tus cinco sentidos Controlando La Mega Mezcla Con Alex Sensation Ladies and gentlemen We are experiencing Technical difficulties La Mega Mezcla Con Alex Sensation 97.9 La Mega Ya, ya, mami Estamos aquí Gracias a Dios Todo bien Este sábado Te voy a hacer El party de cuarentena Desde Nueva York This Saturday Ok, baby 6 p.m 6 p.m Diana, my sis I'm sorry Diana, my sis Diana, Charlie Que tiene doscientas veces Que te está llamando Hoy también Ya somos dos Ay, ay, ay Un dos por uno Un dos por uno Cuéntame, mi amor ¿A quién quieres saludar? ¿A quién más quieres saludar? My mommy She loves you Over in My son Over here Gritando también Con mi animal Jesus ¿Cómo se llama tu baby? Oh, Caleb Caleb I'm not Caleb Caleb Caleb, bendiciones para ti Para toda la familia Mami, cuéntame Para cuál concierto Te puedo invitar, bebé Ay, ya Le queremos ir a ver Al Alfa Allá en New York Hey, hey What's up This is the Kid Romeo He's almost Aventura You're listening to my boy Alex Sensation Estaba bueno eso Esa mezclita de bachata clásica Pero bachata live En vivo Directo a la vena All right Preparándote la próxima hora Buscando la llamada número 9 Nueva York A través de la vega Mi gente de Miami en el sol Mi gente de Puerto Rico en play La música va a ver el mundo entero Comunícate conmigo ya 1-800-315-9790 Buscando el más activado En los comentarios Uno de ustedes También voy a elegirlo Para llevar al concierto Mega Bash Miami Bash Aventura The Last Concert Last Tour Y también Papi Juancho Tour El Alpha Tour Y viva la bachata En el Hard Rock Stadium Let's go Me te paro JD Me te paro Tiny La Mega Mezcla Con Alex